¡Aquella mañana, un torneo estaba sobre la playa! ¡El mar que esclava, y yo que no! ¡Aquella mañana, un torneo estaba sobre la cruz, que era el dolor, tu boca sobre el nivel de dolor! ¡Vamos, dos! ¡Viste el dolor! Una silencia montó, que pierdas las conflices con el gol. ¡Suscríbete al canal!